Ahora nos vamos a ir hasta Polonia. La semana pasada ya nos fuimos de viaje allí, conocimos Cracovia, conocimos también Aswitz, de la mano de Cristina de Lozano, de ViajaMiMochila.com. Muy buenos días, Cristina. Muy buenos días. Y hoy nos vamos a ir a otra de las ciudades que me comentabas fuera de cámaras, quizá la más fea a primera vista, pero una de las que más te impresionó de Polonia, como es su capital, Varsovia. ¿Por qué has elegido que de nuevo sea, en este caso, el país de Polonia, nuestro destino con la ciudad de Varsovia? Pues por eso mismo, porque creo que la gente es muy injusta con Varsovia, que no me ha parecido una ciudad muy bonita, la verdad, todo hay que decirlo, pero sí con muchas cosas interesantes y no es tan fea. A ver, mis amigos polacos decían, ¿para qué vas a ir a Varsovia? Y no, hay que ir a Varsovia, a mí me gustó mucho. De hecho, de las tres que visité, aunque es la menos bonita, creo que es la ciudad que más me gustó. ¿Qué teníamos que tener en cuenta antes de viajar a Polonia? Lo recordamos de la semana pasada también. Bien, ¿algún cambio de moneda previsto, algo que meter en la maleta? Sí, hay que cambiar de moneda, porque ellos no utilizan el euro, pero eso se puede hacer cómodamente en el aeropuerto según llegamos. Y ya está, a poder ser, no viajar en invierno, que hace mucho frío, mejor en primavera, a principio del otoño, o bueno, en verano, si nos apetece. Bueno, los enlaces, con Cracovia hablábamos la semana pasada la posibilidad desde Madrid, en este caso con Varsovia, ¿hay alguna otra posibilidad de enlace más cómodo desde Santander? Bueno, yo creo que desde Santander lo más cómodo es volar desde Bilbao, porque líneas de bajo coste que vuelen a Varsovia, ahora mismo desde España, se me ocurren en Barcelona, en Palma y en Alicante, y eso nos queda un poco lejos a los que somos de Cantabria o viajamos desde aquí. Entonces, lo más cómodo es ir a Bilbao y desde allí coger un vuelo. Los vuelos a Varsovia tienen escala, casi todos, y nos costará la broma por ir y vuelta, unos doscientos y pico, si lo cogemos con tiempo o tenemos suerte, incluso un poco menos. Pero bueno, luego una vez allí, la capital de Polonia es barata, entonces el extra en el vuelo nos compensa con lo que nos vamos a ahorrar estando allí. ¿Cuántos días recomiendas para la escapada si lo que vamos a visitar únicamente es la capital y alrededores, lo que es Varsovia, Cristina? Bueno, para Varsovia yo creo que puede valer un fin de semana, pero lo de siempre, si quieres ver más, pues puedes ir más tiempo. No creo que te vayas a aburrir en Varsovia porque hay muy buen ambiente, hay muchas cosas que ver y cualquier día es bueno para salir un rato por la noche, etc. No importa que sea viernes o que sea un lunes. En el caso de Cracovia hablábamos de que el aeropuerto era bastante cercano, relativamente cercano a la ciudad. ¿El aeropuerto de Varsovia a cuánto más o menos nos queda y cuál es el medio de transporte más cómodo para llegar hasta el centro? En Varsovia hay dos aeropuertos, el de Bajo Coste, que está un poco apartado, y el aeropuerto de Varsovia, Varsovia. Entonces, si volamos desde Bilbao, volaremos a este segundo aeropuerto, al que es propiamente de la ciudad y tiene cómodos accesos para llegar hasta allí, son baratos, así que no hay ningún problema, hay autobús. Una vez que llegamos a la ciudad, ¿qué zona es buena para alojarse? En extensión, vamos a hablar primero más o menos, Varsovia, ¿a qué equivaldría y qué zonas son buenas para alojarnos? Porque Cracovia, nos comentabas que es cómodo incluso para visitar a pie, Varsovia me imagino que tenga más extensión. Sí, Varsovia es bastante más grande, más amplia en espacio, más extensa, pero la buena noticia es que los alojamientos son bastante baratos, incluso en el centro. En el centro puedes quedarte en un hoste en habitación compartida desde 10 euros tranquilamente y, pues no sé, digamos 20, como mucho 30, en una habitación privada para dos, por ejemplo, en el centro, estamos hablando del centro. Luego hay hospedajes desde 6 euros en habitación compartida y 10 en habitación privada, triple o doble, depende. Entonces, el alojamiento es muy asequible. ¿Dónde me quedaría yo? ¿Dónde me quedaría yo de hecho? En el centro de la ciudad. Es cerca de Novissiat, que es como la gran vía de Varsovia, en cualquier punto, bueno, es muy larga esa calle, pero cuanto más cerca del estar en mi asco, que es el casco viejo, estemos, pues mucho mejor, porque al final es un sitio que por el día está lleno de vida y cosas que ver, y por la noche, pues también hay un montón de cosas que hacer y va a restaurantes, conciertos, etcétera, etcétera, con lo cual nos ahorraremos mucho tiempo en transporte. Otra opción puede ser quedarse cerca del Palacio de Cultura, que es un edificio muy emblemático y que está muy cerca de una de las principales estaciones de tren. Y también está bastante céntrico, no nos vamos a las afueras ni a un suburbio perdido. Ahí también te puedes quedar y está bastante accesible para ir de día a de noche, incluso si quieres salir de Varsovia a otros lugares. En el cuaderno de bitácora que tienes publicado en viajanmimochila.com aparece el nombre del hostal donde tú te alojaste y le recomendarías. Sí, yo me quedé en el hoste del Betia, me gustó muchísimo, estuve muy contenta, las habitaciones estaban bien, la sala común era muy buena, los baños podían ser mejores, pero bueno, se oían estando aceptables, no daba miedo entrar a los baños y estaba súper céntrico, o sea, estaba detrás de Novichat, perfecto. Me gustó mucho, me trataron muy bien y yo sí repetiría la experiencia. Una vez que partimos de esa gran vía, vamos a llamarla de Varsovia, ¿qué podemos visitar en principio a pies, sin tener que coger ningún medio de transporte, Cristina? Bueno, pues a mí me gustó mucho, esto igual es una tontería, pero en la misma Novichat o en su prolongación, porque luego llega hasta el casco viejo y hay un momento que cambia de nombre, pero es la misma calle en realidad. Hay un montón de bancos dedicados a Chopin, porque Chopin era de allí, entonces tú presionas en el banco y suena la música. ¿En los bancos? En los bancos de la calle, y me pareció una cosa súper bonita. Aparte de este detalle, pues hay que ver el estareñazo, la parte vieja, que está lleno de casitas de colores, hay que visitar la escultura de la sirena, y hay que ir, por supuesto, al palacio de la cultura. Yo siempre le llamo de la comunicación, pero se llama de la cultura. Es un edificio enorme, de 20 y pico plantas, el más alto de Polonia, si no me equivoco, y es de época soviética. La arquitectura es claramente soviética, es un regalo de Stalin a la ciudad, que los habitantes, pues algunos no le tienen mucho precio, algunos le llaman un poco despectivamente el pene de Stalin. Pero eso es algo que hay que ver. Y si queremos, podemos subir a lo alto de esa torre. Hay que pagar por subir entre 3 y 4 euros, creo. Pero bueno, las vistas son de muchas grúas y de mucha ciudad. Pero bueno, es bonito, es una panorámica muy bonita. Se ve también desde allí el estadio donde España jugó en... Bueno, España no se jugó en realidad en Varsovia, pero bueno, donde se jugaron los mundiales, etcétera, etcétera. Y está bien, es bonito. Luego, aparte de eso, podemos ir al barrio de Mitou, donde está el cementerio judío, porque Varsovia es una ciudad muy marcada por la Segunda Guerra Mundial. Y hay mucho que hablar y que ver sobre el gueto judío que estuvo allí, del cual solo quedan las marcas en el suelo y algunos muros prácticamente, fue destruido. Y el cementerio judío, que es una visita muy interesante, en el que hay muchísimas tumbas, demasiadas, fechadas entre 1941 y 1945. Y es una visita triste, pero al que le gusten los cementerios y la historia, probablemente le guste hacer este recorrido. ¿Ese barrio llegamos andando hasta él o cómo nos desplazamos? Se puede ir andando, se pueden coger tranvías. Varsovia tiene muchísimos tranvías. Y los autobuses también comunican bien y son muy baratos. Entonces, tampoco hay gran problema. Una cosa que solía hacer yo cuando estaba en Varsovia, era antes de salir del hotel, cargaba el móvil, en el móvil, ¿vale? El Google Maps, entonces te queda el mapa. Y aunque tú tengas desactivadas todas las conexiones a Internet, puedes dejar el Google Maps, lo pones y te lleva. O sea, tú ves en todo momento... Sin conexión. Sin conexión. Es lo que la gente suele tener miedo, ¿no? Claro, claro. Porque están en itinerancia. Sí, al menos mi móvil, o sea, con la itinerancia es activada, el 3G, todo, te lleva la pelotita. Entonces, tú te subes a un metro y ves si estás yendo en la dirección correcta, ¿no? Sí, entonces, me parece, no sé, es una tontería, pero creo que a casi todo el mundo le va a funcionar y que te viene muy bien para saber si te subes en tranvía y estás yendo en dirección contraria o en la dirección que tú quieras. Entonces, yo lo utilizaba mucho así. Y el tranvía era bastante barato, estamos hablando... Es que no sé, es que era ridículo el precio, ni siquiera me acuerdo. Ya ves tú qué caro era. Otro de los barrios que destacas en ese cuaderno de bitácora del viaje completo a Polonia es un barrio con un nombre que a la gente le va a sonar, pero que no lo confundan con la ciudad, como es Praga, ¿no? En Varsovia hay un barrio que se llama Praga. Sí, el barrio de Praga está a la otra área del río, ¿vale? Donde está el estadio también enorme, ese que hemos visto tantas veces en los informativos deportivos. Ese barrio es como muy bohemio, cultural, está lleno de artistas y dicen que por la noche es un poco peligroso. No se recomienda allí. Hay un parque de parques bien hermosos, hay iglesias muy bonitas y más ortodoxas, más diferentes, y se ven unas puestas de sol realmente bonitas. Entonces yo, por ejemplo, por la noche yo no estuve, pero sí que estuve por el día, y por el día desde luego no tuve ningún tipo de miedo, ni sentí ninguna inseguridad, ni vi nada raro, así que sí, que recomiendo pasar a Praga, a darse un paseo, aunque solo sea por llamar a casa y decir, estoy en Praga, y dices, ¿no estabas en Varsovia? Sí, pero ja, ja, ja. Bueno, eso es horrible. Pero vamos que sí, es una cosa curiosa que se puede hacer allí. La semana pasada fue Auschwitz, lo comentábamos antes, y desde Varsovia podemos visitar el campo de exterminio de Treblinka. Treblinka, ¿no? Está bien dicho. Sí, está bien dicho. Sí, se puede visitar Treblinka desde Varsovia, pero no es una cosa que recomiendo especialmente, porque así como en Auschwitz hay algo que ver, quedan muchos restos arqueológicos, digamos, los edificios, los materiales, y hay una exposición tipo museo con explicaciones, etcétera, etcétera. Hay guías. Sí, nos comentaste que había guías. Bien, aquí es muy diferente, aquí casi no queda nada, porque lo que había en Treblinka se borró entero, entonces solo queda un memorial. Es difícil acceder hasta el lugar, bastante difícil a no ser que vayas en coche, con lo cual puede ser relativamente costoso, y probablemente llegas allí y apenas hay nada, apenas hay unos carteles, o sea, y un monumento, y ya está. Entonces, si estás muy interesado, si has leído, si sabes, sí recomendaría ir si quieres, pero al final no deja de ser un claro en el bosque, en el que sabes que han pasado cosas horribles, pero tampoco sabes muy bien qué cosas, porque no te lo explican muy bien. Hay un centro de interpretación allí, pero cuando fui estaba cerrado, y los indicativos eran muy malos. Entonces, no recomendaría. Recomendaría, sin embargo, ir al Museo de la Resistencia, que está en Varsovia, Varsovia, podemos ir andando desde el centro, y ahí te explican mucho de la historia de Varsovia durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, o sea, es muy curioso, es contado en la página web que Hitler se empeñó en borrar Varsovia del mapa y consiguió destruir la friolera del 85% de edificios de la ciudad, que aunque esa cifra igual haya podido ser engordada después, o sea, aunque se cargará la mitad, ya es muchísimo. Por eso ahora uno va a Varsovia y no es difícil ver un montón de grúas y de edificios en reconstrucción, porque todavía están reconstruyendo bastas extensiones de terreno que, pues bueno, que fueron destruidas. Antes de pasar al apartado gastronómico de cada semana en los viajes, Cristina, ¿hay algo más que tengamos que visitar desde nuestra estancia en Varsovia que merezca la pena resaltar a la gente que nos está viendo? Pues a mí ahora mismo se me ocurren esas cosas. Yo creo que es lo principal. El museo está muy bien, el Palacio de la Comunicación, de la cultura, el casco viejo, la sirena, ir a Praga, ver el atardecer. Yo creo que... Así nos quedaría el fin de semana puente completo, ¿no? Sí, yo creo que con eso tenemos más que suficiente para empezar. Vamos a ir a comer en Varsovia. ¿Económicamente nos has dicho el alojamiento barato, los medios de transporte también, la comida también? Sí, la comida está bien de precio, tanto si vas en plan low cost o tal, es muy asequible, y si creas un poco mejor, en plan, quiere ir a un restaurante o tal, tampoco es una cosa cara. A mí no me ha parecido que no te puedas permitir tomarte en par de cenas por ahí. Es que me parece bastante barato, y además la calidad es buena, está rico. ¿Productos típicos, gastronomía típica del lugar? Pues otra vez, pierogis, que son típicos de toda Polonia, los encontraréis en todos lados, no sé, es una especie de empanadillas, pero en vez de fritas están como hervidas, algo así, es un poco raro, pero a mí me gustaron, te las ponen que en ensaladitas, o salsas, etcétera, etcétera, sopas, sobre todo si vamos en invierno, nos vendrán muy bien. Y yo probé una cosa aquí, que se llamaba avanturka, que era como una chaca hecha con caballa, creo, bonito no era, era como, era un pescado, que me gustó mucho, la verdad, pero bueno, hay un montón de cosas, de platos, también ponen parrilladas, tipo parrilladas de carnes, en una tabla enorme, con un montón de cosas diferentes, entonces tú puedes probar distintas cosas, y se lo ponen para compartir, por ejemplo, yo estuve, esto lo comí en un restaurante, que se llama algo así como, poddale, en la página web, estaba bien escrito el nombre, y ahí estaba muy bien de precio, y la verdad es que no pudimos acabarla, de hecho, por lo tanto que no pudimos acabarla entre dos, y no nos podemos marchar sin beber vodka, no, nos guste o no, porque además, tienen muchísimas variedades, no es solamente quizá el vodka que nosotros conocemos, sino que le tienen con multitud de sabores, ¿no? si hay todos los tipos de vodka que se te curan en Varsovia y en Polonia en general, entonces uno tiene que probar el vodka, hombre, es que no, te puedes marchar sin no hacerlo, pero si le es muy fuerte, tampoco hace falta hacer curas, puede tomarlo con un refresco, que es como lo toman muchos polacos, toman el chupito, y luego se van tomando el refresco, incluso algunos lo mezclan, depende, entonces, bueno, al final, siempre te va a quedar esa boca de algo dulce que te hayas tomado después. Por la noche decías, el barrio de Praga es peligroso, en general Varsovia, si queremos salir a tomar algo después de cenar, la ciudad es tranquila, invita a salir por la noche. Sí, a mí me pareció muy segura, tranquila, no tuve sensación en ningún momento de inseguridades ni miedos, y la verdad es que había ambiente, lunes, martes, miércoles, daba igual, o sea, evidentemente, supongo, yo estuve entre semana, no estuve un fin de semana, pero vamos, el miércoles estaba aquello fantástico para darte una vuelta, para salir, había bares muy chulos, muy curiosos, y no, vamos, que no, no me gustó, 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 bueno, ya tienen excursión completa a Polonia, muchísimas gracias Cristina, nos vemos la semana que viene con un nuevo destino.